Quiero contarles que hoy nos acompañaron nuestros nueve estudiantes de intercambio provenientes de México, Francia y Ecuador. Hicimos actividades de bienvenida, integración y además un recorrido por el campus principal y el City Campus. La bienvenida a extranjeros me pareció súper padre porque nos recibieron con un refrigerio y una dinámica donde todos estábamos bailando, nos integraron y nos mostraron lo bonito que es esta instalación. Mi propósito es aprender mucho sobre Colombia, sobre su cultura, para que cuando regrese a mi país la pueda compartir con toda la gente de allá. Hola a todos, me llamo Leo, vengo de Francia y si estoy acá en el Politécnico Gran Colombiano en Bogotá es porque dicto clases de francés, ayudando a los profesores de francés para enseñarles cómo a los estudiantes mi cultura, nuestra forma de ser en Francia, la política, nuestra comida. Ellos estarán todo un semestre acá viviendo experiencias culturales y académicas. Esto es una muestra de que la internacionalización es una realidad en nuestra institución. Elegí estudiar en el Poli porque se encuentra en uno de los países más diversos y hermosos de toda Latinoamérica y mis expectativas acá son aprender acerca de toda su gastronomía y del calor que te brinda la gente. La gente no supo compartir sobre su arte y su cultura. El campus está ubicado en un lugar muy natural, lo cual me pareció algo muy hermoso. Esperamos que esta sea una oportunidad también para ustedes para que se sumen a experiencias de movilidad e internacionalización aún más ahora que volvemos a la presencialidad. No lo olvides, la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales está siempre dispuesta a brindarte todo el apoyo y la información para que desde ya apuntes estos planes en tu plan de vida, corto, mediano o largo plazo. Politécnico Gran Colombiano